El Padre Luis Fernando de Prada ha desarrollado con un equipo de jóvenes en El Hombre de Hoy y Dios una exposición del mensaje cristiano en diálogo con la cultura actual. Tras un primer bloque dedicado a analizar las preguntas y deseos del corazón humano, ha explicado la respuesta cristiana a los mismos, siguiendo las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia Católica. De esta forma, se han tratado temas complejos como el pecado original, el más allá, la divinidad de Cristo o el porqué de la confesión y la moral sexual, con un formato dinámico que se sirve del cine, la literatura, la filosofía, la psicología o la música. ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer y no podemos? Clamo él en las tinieblas y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Los testimonios personales con la experiencia de hombres y mujeres de nuestro tiempo muestran que todo corazón humano, lo sepa o no, encuentra su plenitud y felicidad en Cristo. Tuve como un contacto más cercano con la Iglesia y también con Dios persona, ¿no? Entonces pasó de ser algo que está por ahí a ser alguien que forma parte de mi vida y que está presente, vamos. Si el rap era reflejo de mi vida y Dios empezó a ser el centro de mi vida, pues el rap solo podía hablar de Dios. Hemos recopilado en estos tres DVDs estos 164 programas, incluyendo un índice de los temas tratados en cada uno y los principales contenidos de los mismos. Así, esta obra puede resultar un instrumento muy útil para catequesis de jóvenes y adultos, reuniones de movimientos apostólicos, clases de religión o debates. Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, dicen muchos de nuestros contemporáneos. Cristo sí, Iglesia no. Hoy vamos a hablar de la Iglesia. ¿Nos acompañas? Puedes solicitar estos DVDs en la página web www.radiomaria.es o llamando al teléfono de atención al oyente. 91 822 8010 El Hombre de Hoy y Dios Un programa para dialogar con creyentes y no creyentes que buscan la verdad. Radio María, al servicio de la nueva evangelización.